sobre el calentamiento global Faire 5 años después a nadie importa el calentamiento global no porque no se ahorita los hierros y no se que porque era una causa política y a ningun politico se aferra esa causa entonces ahora nadie importa y no esta en las noticias pero no la pena tener una causa política Oye quiere decir algo, que bueno estar aqui y no en frontera eso quiere decir no se, algunos no se si fueran a la frontera al menos en el show nosotros lo pasamos muy muy bien pero para el show esta bien para el show todo bueno lo vamos a pasar con la guitarra todo bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!